La plurinacionalidad La plurinacionalidad es el reconocimiento que dentro de un Estado que permanece como único e indivisible existen diversas naciones o pueblos originarios. Si bien este es un concepto nuevo para nosotros, como fenómeno existe desde hace mucho tiempo en numerosos países como Canadá, Nueva Zelanda o Estados Unidos. Y al igual como ocurre en esos lugares, el Estado de Chile seguirá siendo único e indivisible y no se afectará su integridad territorial. La existencia de un sistema nacional de justicia por un lado y de jurisdicciones indígenas por el otro no significa que en Chile se va a romper con el principio de igualdad ante la ley. Por ello es que la nueva Constitución establece expresamente que la Corte Suprema tendrá siempre la facultad de realizar lo que hagan todos los tribunales tanto el Sistema Nacional de Justicia como los tribunales de la jurisdicción indígena. Además, será obligación de la ley establecer y demarcar específicamente el ámbito de competencia de la jurisdicción indígena. Uno podría pensar, como ocurre en otros países, por ejemplo, que los delitos, los crímenes, no queden entregados al conocimiento de los tribunales indígenas sino queden entregados a los tribunales del Sistema Nacional de Justicia. Por lo tanto, la nueva Constitución avanza en ofrecer caminos institucionales que nos permitirán cimentar de mejor manera el diálogo entre el Estado chileno y los pueblos indígenas logrando, en definitiva, una mejor convivencia democrática para todos y todas.